Vientos de hasta 100 kilómetros por hora provocaron la caída de una grúa de 80 toneladas en el poblado de Maijong, en la ciudad china de Dongguang. La enorme estructura en la fábrica de Fourth Harbor Engineering se dio durante la tormenta registrada entre las 5.40 y las 7 horas de este miércoles, en la provincia Guangdong, causando la muerte de 18 personas y dejando otras 18 heridas. En la estructura se encontraban 139 trabajadores cuando ocurrió el accidente, de las cuales 88 lograron escapar por su cuenta. De las 51 restantes, 18 murieron y el mismo número de personas seguían en el hospital hasta las 6 de la tarde. Cuatro de los heridos están graves, aunque estables. Mientras el gobierno municipal estableció un equipo para investigar el accidente, la empresa subsidiaria de la compañía china Communications Construction destinó 20 millones de yuanes, 3.1 millones de dólares, para la reparación de los daños. Con información de la oficina en Guangdong, China, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.